Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sí, mirá, la verdad que en los últimos 10 días hemos tenido tres hechos graves, que son robos calificados y privación de la libertad, de los cuales uno se esclareció, está detenido el autor, y que fue caratulado de homicidio en grado de tentativa, que ocurrió en la calle La Trubese, y, o casualidad, que está a la vuelta del otro danificado, que es de la señora japonesa que tiene la florería en la línea de España. Bueno, en este último caso se llevaron un Chevrolet Onyx, color oscuro, dos televisores, plasma, y tenían efectivo y alhajas. Y, bueno, el más grave de todos los hechos, por decirlo de alguna manera, en el primer caso que te contaba, la pareja estaba descansando en su habitación, fueron sorprendidos por tres delincuentes con cara cubierta, los adaptaron con precintos, los encerraron en el baño, el hecho ocurrió aproximadamente a la una de la mañana, y a las ocho, cuando fue la señora de limpieza, se encontró con esta gente cautiva en el baño, y ahí ponen conocimiento a la policía. En este último caso, lo digo más grave, porque la señora estaba haciendo tareas de limpieza en el garaje de la vivienda, y es sorprendido por un delincuente, a cara descubierta, esgrimiendo una factura de un comercio de la ciudad, como que la venía a cobrar, engañosamente se aprovecha de las circunstancias, y la empuja al interior de la vivienda. Bueno, ahí adentro, bajo amenazas, intimidaciones, logra despojarle de una suma importante de dinero, dólares, lo mismo en peso. Y ya que da la ocasión, lo quiero aclarar porque ayer me hicieron una nota en una radio de FM, y estamos hablando de las lesiones, porque se supuso que la señora estaba fracturada, todo lo demás. Bueno, la realidad es que en ese momento yo estuve con ella, me entrevisté con ella, y bueno, estaba en un estado de shock por el momento que le había tocado vivir, y recibió golpes la mujer, porque, te repito, en ese momento no fueron muy descriptibles por lo que pasaba, pero ahora con el correr del tiempo y las horas, le han empezado a aparecer hematomas en el cuerpo, fracturas no tiene, pero bueno, esto conlleva que la situación que le tocó vivir es lamentable, más allá de lo que le subtrajeron, sino que estamos hablando de una persona a mayor edad, que vive con su esposo en la vivienda, y bueno, estamos investigando a ver qué podemos sacar a la luz. ¿Tienen algún dato más certero a esta hora del día? Mirá, estamos haciendo un relevamiento importante de las cámaras de seguridad pública y de las privadas. La información que hay, hoy por hoy, no es precisa ni certera, que si no son distintos informes que están aportando algunos vecinos, y algunas personas que circunstancialmente han pasado por el lugar o pueden haber visto, están colaborando, de las cámaras privadas están colaborando todas las que se han pedido, las han entregado, pero bueno, no tenemos una información certera que nos dé un rumbo preciso hacia dónde dirigirnos, por lo tanto, toda la información la estamos recogiendo, la estamos analizando, ya se han descartado algunas informaciones certificadas, por ejemplo, se ha hecho un viaje a la ciudad de Capitán Sarmiento porque un vehículo que estuvo acá fue para allá y en ese horario, pero bueno, se descartó por un montón de detalles que no vale la pena decirlo, ni decirlo, pero bueno, se está trabajando en el tema. ¿Creen que fue al voleo? ¿Ustedes tienen más una idea de que si esto fue más premeditado? Bueno, mirá, yo digo que muchas veces nosotros hacemos a la habitualidad de nuestros movimientos, más que nada las tareas laborales, ¿no? Y quizás eso lleva de que cuando el delincuente tiene en mira cometer un ilícito en tu perjuicio, quizás te haga una inteligencia y cuente con cierta información o ciertos detalles que nosotros muchas veces no los tenemos en cuenta y como te decía anteriormente, como lo hacemos habitualmente todos los días, es como que no nos llaman la atención los autos, no nos llaman la atención y el delincuente se toma su tiempo y precisamente por eso es lo que es. Entonces acá es muy probable que el esposo de la señora tiene una habitualidad laboral y el delincuente lo estaba sabiendo, lo ha estado mirando y ha esperado que él se fuera de su vivienda para para cometer el delito. El delito